En tu camisa mi maquillaje, mancha de lima, baby tu mensaje, y siempre lo mismo De este gusto pero que no hay amor, ya que fue que debimos Si quieres fumar pues yo puedo prender, quieres fumar pues yo puedo prender Como me dice de que me quiere ver, como vamos yo me voy a perder Yo estoy segura que te vas a envolver En tu camisa mi maquillaje, mancha de lima, baby tu mensaje, y siempre lo mismo De este gusto pero que no hay amor, ya que fue que debimos Si quieres fumar pues yo puedo prender, quieres fumar pues yo puedo prender Como me dice de que me quiere ver, como vamos yo me voy a perder Yo estoy segura que te vas a envolver Bienvenidos a mi maquillaje, chau, 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 ch Gracias.